No tomes distancia, pégate con ansias No tomes precaución, te da que empuya la acción Descontrol, me tienes en descontrol Me encantaría besarte y no digas que no Me estás echando fiero, ansioso con las ganas siempre quedo yo Esperándote, la noche se hace tarde Si quieres que te lo haga pues yo te lo hago Vamos nosotros, tú y yo Descontrol, me tienes en descontrol mamá Descontrol, tu cuerpo abusador mamá Descontrol, tu cuerpo abusador mamá Descontrol, tu cuerpo abusador mamá Siento que te estás descontrolando Corra, corra, el coragón se va a comer la cotorra Luis, si lo malo te borra, el tigre va a devorar la cachorra Ella va con una pantalla, la le restraya Con un trago estalla, brinca por encima de la malla Caliéntate y pásate de la playa No, y siéntelo, y dame tu número Sin pensarlo, consíguelo No, y siéntelo, y adúlcelo No lo quiere hombre y no quiere vos Por que no tomes distancia Pégate con ansia No tomes precaución Deja que fluya la acción Descontrol Me tienes en descontrol mamá Descontrol Por tu cuerpo abusado por mamá Descontrol Descontrol Por tu cuerpo abusado por mamá W el sobreviviente Yandel Tony Ice Señores la melodía de la calle indiscutiblemente Colegas del género seguramente En este momento los nervios le están dando dolor de barriga Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nassi, Marioso, W Yandel Y el que no hace falta presentar ya Ustedes saben Llegaron los líderes de la calle indiscutiblemente 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 Llegaron los líderes de la calle indiscutiblemente